Son las 9 y 3 minutos de la mañana, tenemos ya en nuestro estudio a Pellio Chandiano, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, Egunon. Han pasado dos meses desde la última entrevista que mantuvimos. Entonces acaba de constituirse el nuevo gobierno vasco y ahora ha llegado el momento de echar a andar y de ponerse a trabajar. ¿Cómo ve el inicio del curso? Bueno, yo comentaba con compañeros y compañeras que el verano ha sido un verano tranquilo. Yo creo que tenemos la sensación de que hemos desconectado. Necesitamos una cierta desconexión porque terminamos el curso bastante agotados después de las elecciones y demás. Y la sensación es que en esta primera semana de este inicio de curso parece que el ambiente está un poco más crispado de lo que debiera. Y yo creo que no se corresponde un poco con el verano que hemos tenido y con cómo terminamos el curso político. ¿Crispado en Euskadi? Bueno, pues nosotros asistimos un poco atónitos a la semántica que se empieza a utilizar. Esto de la tregua, del JQ, de este tipo de lenguaje. Yo creo que no se corresponde con la realidad política del país y yo creo que tenemos que recuperar un poco la calma, la sensatez, la cordura y que tenemos que iniciar el curso político con normalidad. Yo creo que así terminamos el curso anterior y hay que darse vida hasta la normalidad política. Esta semana arrancaba con la entrevista que nos ofreció el Endakari Manuel Pradales aquí en Boulevard y ahí les emplazaba a decidir de nuevo si quieren hacer una oposición constructiva o destructiva. Después de que hayan pedido la comparecencia del consejero de Salud, hayan registrado más de 200 iniciativas parlamentarias durante el verano en el Parlamento Vasco. Bueno, la decisión ya está tomada. Nosotros venimos haciendo, yo creo, una oposición responsable y tenemos la responsabilidad no solo de hacer oposición, sino además coliderar la transformación que tiene que hacer este país los siguientes años. Yo creo que ese es el sitio que nos otorga la ciudadanía a través de las urnas. Yo lo dije hace dos meses en esta misma casa. En el momento en que se constituye un gobierno se pone en marcha la oposición. Y el deber de la oposición es hacer oposición. No puede ser de otra manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que entra absolutamente en la normalidad que la oposición tenga actividad parlamentaria. Y en el momento en que suceden cosas graves, como es el fallecimiento de una persona en un ambulatorio por segunda vez, pues yo creo que ahí tiene que haber un control parlamentario para que se esclarezcan las cuestiones, las cosas, y se vea cómo hay que mejorar las diferentes cuestiones que haya que mejorar para que estas situaciones no se produzcan otra vez. Entonces, en ese sentido, yo creo que es absolutamente pertinente que la oposición pida la comparecencia del consejero. Incluso sería absolutamente normal que el propio consejero pidiera comparecer en el Parlamento para dar cuenta de lo que ha sucedido. Seguramente hay cuestiones que hay que corregir en la OSI emergencias, porque evidentemente hay cosas que no funcionan. Y tal como dijo el propio Lendacari ayer, creo, hay cuestiones en el ámbito de la salud que hay que corregir y que no tienen que esperar, que no pueden esperar al Pacto de Salud. En julio hubo una cuestión que se corrigió, como fue la situación del servicio de cirugía de Basurto, una cuestión que seguramente era fácil de solucionar. Pues seguramente en relación a la OSI emergencias haya cuestiones que se puedan y se deban corregir con celeridad sin esperar al Pacto de Salud. Entonces yo creo que entra dentro de la normalidad que el consejero comparezca y que dé cuenta de lo que ha sucedido y cuáles son las cuestiones que hay que corregir con celeridad para que estas situaciones no se produzcan otra vez. Esas más de 200 iniciativas registradas en el Parlamento, ¿a qué responden? Porque apenas ha habido actividad del Gobierno. Es que llevamos siete meses con el Parlamento cerrado. Entonces hay una parálisis de siete meses en términos legislativos y parlamentarios en este país y el tiempo corre y este país se tiene que poner en marcha. Entonces no creo que sea una cuestión cuantitativa. De hecho, si nos referimos a los datos, en otros cursos políticos el curso ha empezado con muchas más iniciativas parlamentarias por parte del PNV, por ejemplo. Entonces no es una cuestión cuantitativa. H. Bildu empieza a hacer oposición, entonces ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias precisamente para que la legislatura empiece a andar. Simplemente no hay nada más. No se ha roto el Pacto de No Agresión. Para nada. Y a mí me parece que catalogar de agresión las iniciativas parlamentarias de la oposición es una hipérbole. Eso sí es una hipérbole. Y es una hipérbole además que tiene una carga política muy importante. Y a mí me da que pensar. Yo apelo a una reflexión en torno al lenguaje y a la semántica que se empieza a utilizar. Porque en cualquier democracia parlamentaria el gobierno requiere de mecanismos de contrapeso. Y eso se hace en el parlamento. Y la labor de la oposición es controlar y fiscalizar al gobierno. De lo contrario, no estaríamos en una democracia parlamentaria. Entonces, si se catalogan las iniciativas parlamentarias de la oposición como agresiones, entonces, ¿eso a qué sistema político apunta? ¿Por qué campo nos estamos deslizando cuando hacemos este tipo de planteamientos? Entonces, yo apelo un poco a la responsabilidad en el lenguaje y a la cordura. Decía que esas más de 200 iniciativas responden a una parálisis de más de siete meses del parlamento. Luego, ¿no van relacionadas con la acción de este gobierno que lleva dos meses funcionando? Sí, no. Pero bueno, el parlamento tiene que echar a andar. Y hay muchas cuestiones que tenemos que abordar. Y hay problemas, y hay situaciones, y hay cuestiones que se amontonan. Y entonces, pues bueno, la responsabilidad de la oposición es llevar estos debates al parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, en este caso parte de la soberanía nacional de este país. Y es donde se tienen que producir los debates con absoluta normalidad democrática. Entonces, ¿qué se espera de la oposición? Que no plantee iniciativa parlamentaria. De hecho, yo creo que los partidos de gobierno deben estar contentos porque la oposición tenga iniciativa parlamentaria, porque eso ayuda a mejorar la acción de gobierno. Entonces, esa es la cultura democrática que necesitamos, ¿no? La cultura democrática donde los debates se hacen con absoluta normalidad en el parlamento. Y H. Bildu viene a hacer política parlamentaria desde el lugar al que le corresponde, ¿no? Y ese lugar es, pues, hacer oposición. Por ejemplo, ¿cuáles son esos debates que considera urgentes y que están paralizados en estos momentos? Bueno, pues yo creo que en el siguiente año tenemos que fijar prioridades, ¿no? Y en primer lugar yo creo que tenemos que hacer un análisis de en qué momento estamos. Yo creo que hemos dejado atrás un ciclo electoral. Tenemos unos años por delante sin elecciones. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tenemos la oportunidad de, bueno, con la nueva relación de fuerzas que sale de las urnas y con un mandato popular por parte de la ciudadanía, que es avanzar en términos sociales y en términos nacionales, pues, de fijar prioridades y poner en marcha este país. Yo diría que hay como tres grandes prioridades. La primera es, tenemos que avanzar hacia un nuevo contrato social. Yo creo que en esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Es verdad que hay una desafección importante por parte de la ciudadanía hacia la política, los partidos políticos y las instituciones. Pero yo creo que hay que hacer un análisis de cuáles son las causas de esa desafección. Y esa desafección nace, yo creo, de la manera de una globalización que ha abrazado la autorregulación del mercado como togma casi y ha confiado en las políticas fiscales de austeridad. Y eso ha erosionado los sistemas de bienestar. Y eso está generando una desafección enorme en todos los países occidentales, pero también en nuestro país, ¿no? Y eso apela a revisar el contrato social, que se nos está deshilachando, ¿no? Y en ese sentido, pues, se están produciendo una gran desafección política por parte de muchos sectores de la ciudadanía hacia la política. En particular, diría, por parte de los jóvenes y las jóvenes. En segundo lugar, yo creo que tenemos que situar ya en este país de cara a las transiciones que tenemos que abordar. Porque, bueno, las condiciones sociales, culturales, sociodemográficas van a ser nuevas en los siguientes años. Y afrontamos transiciones enormes, yo diría, con la transición ecosocial como ámbito de urgencia. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que fortalecer nuestra identidad comunitaria como ingrediente base de cualquier proceso de transformación. Y tenemos que dotarnos de un nuevo autogobierno para dotarnos de herramientas suficientes precisamente para hacer las políticas del siglo XXI. Yo creo que esas son como los tres grandes vectores que tienen que ponerse en marcha ya después de un ciclo electoral, como decía, que hemos dejado atrás. Tenemos años por delante sin elecciones donde, pues con una relación de fuerzas nueva y con un mandato popular por parte de la ciudadanía, pues para echar a andar y poner en marcha este país. El autogobierno es una prioridad para usted. Esto lo comentamos también en la última entrevista. Lo citaba como tema central de la legislatura. ¿Cuándo comenzarán a trabajar los partidos este asunto? Pues yo creo que toca ya, ¿no? Y esto exige, yo diría, por una parte, pues un espacio de diálogo entre los partidos políticos. Yo planteaba y le planteé a Lendakari en julio que necesitaba un espacio de confianza entre él y yo. Lo cual no va en contra ni del parlamento ni del diálogo que se tiene que producir entre los partidos políticos. Pero yo entiendo que siendo ambos los líderes, digamos, en ese parlamento, de los dos partidos mayoritarios en ese parlamento, que son partidos adversales, empatados en escaños, y habiendo en ese parlamento una mayoría adversale como existe, que es inédita, si toca renovar el autogobierno, pues yo creo que, bueno, pues esa mayoría adversale, ese mandato popular por parte de la ciudadanía, pues se tiene que plasmar en el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que haya un espacio de complicidad y de confianza entre él y yo, porque, bueno, pues estamos llamados a liderar, digamos, en esta parte del país, el proceso que tiene que dar la renovación del autogobierno en ese parlamento, ¿no? ¿Y se está construyendo ese espacio de confianza en Volta a Hablar? Bueno, pues tuvimos una primera reunión en julio y después, pues hemos intercambiado mensajes, en este caso, ya en septiembre, en torno al pacto ético, ¿no? Bueno, pues me hizo llegar el documento antes de presentarse y yo hoy mismo le he hecho llegar nuestras aportaciones a ese documento. ¿Cómo le suena? Bueno, yo diría que, en primer lugar, como bien dice el texto del pacto, no viene a solucionar un problema que exista en este país. O sea, es decir, se reconoce que en este país no tenemos una situación de polarización política como puede haber en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera reflexión es que esta iniciativa no viene a solucionar un problema, porque ese problema no existe afortunadamente en este país. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de hacer política comparada, dejar de tomar como referencia España, porque en este caso, además, no es una referencia válida, ni mucho menos, y fijarnos en las condiciones endógenas que tenemos en nuestro país. Y las condiciones políticas son buenas en ese sentido. No hay un clima de polarización. Tenemos la posibilidad de abordar diálogo, una actividad parlamentaria, un debate parlamentario, que nos pueda llevar a conseguir grandes acuerdos que puedan poner este país en marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la primera reflexión. En segundo lugar, yo creo que tiene una debilidad el planteamiento, ¿no? Que es, que apela al voluntarismo, pero no hay mecanismos, o no se plantean mecanismos para implementar, ¿no? Esas, ese decálogo que se plantea, ¿no? No hay instrumentos de rendición de cuentas. ¿Quién arbitra? ¿Qué es lo que es ético o no? En ese sentido, bueno, pues es un planteamiento que apela a la voluntad de la gente, y, bueno, está bien, ¿no? Pero yo creo que si vamos a plantear cuál tiene que ser, digamos, la forma de actuar y cuál tiene que ser un poco la forma de hacer política y cómo hay que blindarse de las estrategias de la extrema derecha, de los fake news y demás, pues eso requiere de políticas públicas que nos puedan dotarnos de herramientas para efectivamente blindarnos frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Y después, nuestras aportaciones van en tres sentidos. No viendo un poco la virtualidad, ¿no?, de esta iniciativa, queremos ser, a pesar de todo, queremos ser constructivos y aportar, y aportar en términos constructivos, ¿no? Y nuestras aportaciones van en tres sentidos. En primer lugar, con respecto a la contextualización que se hace del planteamiento. Nosotros y nosotras echamos en falta apuntar las causas que generan esta desafección, ¿no? Se habla de la desafección y de una crisis política, la crisis política que están viviendo las democracias liberales en los países occidentales. Bien, esto es algo que está diagnosticado. Pero más allá de apuntar los síntomas, hay que definir las causas que están provocando esta situación. Y las causas son, como he dicho anteriormente, pues que tenemos un neoliberalismo que está fracasando y no está siendo capaz de dar respuesta a los problemas de la gente. Entonces, el populismo es lo que surge cuando la política no es capaz de solucionar los problemas de la gente. Entonces, esto hay que contextualizar y es importante apuntar las causas para después buscar las soluciones de esta situación o esta crisis política. Eso con respecto a la contextualización. Y después, con respecto al decálogo, nosotros haríamos dos aportaciones concretas. Una, está bien reconocer la autonomía de la sociedad civil y la importancia de la sociedad civil a la hora de hacer política y apuntar a la necesaria colaboración con la sociedad civil. Pero yo creo que es más que eso. La gobernanza colaborativa es más que escuchar o colaborar con la sociedad civil. Es plantear los diagnósticos y buscar las soluciones junto a la sociedad civil. Y eso es ir mucho más allá. No es, yo tengo la solución, yo ya he ideado la solución, entonces ahora te hago parte de mis soluciones. Es mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, para hacer frente a la transición energética en este país, con la situación que tenemos de bloqueo ante el despliegue de las energías renovables, hace falta articular un proceso deliberativo como no ha existido en este país jamás. De lo contrario, va a ser imposible generar los consensos sociales y políticos mínimos para ello. Quiere hablar otro foro de diálogo, ¿no? En el Parlamento sobre más asuntos. Quiere abrir el abanico de los asuntos en los que ponerse a trabajar. Hay otro tema que está centrando la actualidad, que es el fenómeno migratorio, y que preocupa también mucho en este momento. ¿Qué diagnóstico hace? Bueno, pues la migración es un fenómeno de época, ¿no? Y primero hay que apuntar las causas de esta migración forzada. La gente huye de sus lugares de origen porque trata de huir de la miseria y de las guerras. Esta es la migración que estamos viendo. La gente no está saliendo de sus lugares de origen por iniciar una vida nueva y conocer el mundo. Está huyendo de la miseria y de las guerras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos tenemos que blindar de las estrategias y los discursos de la extrema derecha. Y en esto es importante la responsabilidad de los partidos políticos, de los representantes políticos y también de los medios de comunicación. Porque es muy diferente abordar este reto, que es el de la migración, según cuál es el marco de partida. Y hoy la extrema derecha tiene una estrategia para fijar determinados marcos que, por ejemplo, relacionan la migración con la seguridad. Y los datos desmienten que el problema de seguridad o las situaciones de inseguridad que podamos tener estén correlacionados con la migración. Eso en primer lugar. Entonces, fijemos los marcos adecuados para trabajar este reto social, porque evidentemente es un reto social enorme. Viene mucha gente, ya ha venido mucha gente, va a seguir llegando gente. Este país ya funciona con personas de origen extranjero. No hay más que pisar calle e ir a cualquier plaza de cualquier pueblo de este país para darse cuenta de que nuestros mayores están siendo cuidadas por personas migrantes. Si hoy, y muchos trabajos que, además en condiciones precarias, están siendo desempeñadas por personas migrantes. Si hoy todos esos migrantes desaparecen de este país, este país se cae. ¿Y cómo se aborda el tensionamiento de los recursos asistenciales para las personas migrantes? Bueno, pues yo creo que necesitamos una política migratoria propia. Y para eso necesitamos también autogobierno y competencias suficientes para fijar una política migratoria propia. Hay que hacer una gestión democrática de los flujos migratorios, de la realidad sociocultural que tenemos. Pero necesitamos herramientas propias. Entre otras cosas porque somos una nación minorizada. Y por lo tanto, esa gestión democrática de la diversidad hay que hacerla de forma propia. Y hoy carecemos de esas competencias. Entonces hay una discusión en el Estado de cómo se reparten las personas que están llegando. Pero eso es una discusión en el ámbito estatal, donde nosotros, como nación y como país, carecemos de competencias suficientes para hacerlo de tal forma que eso se pueda hacer con arreglo a nuestras especificidades propias y nuestras características que pueden ser propias para abordar este fenómeno. ¿Crees que no debería plantearse de una forma solidaria con nuestras comunidades? Sí, por supuesto que tenemos que ser solidarios. Repito lo que he dicho al principio. Esta gente llega huyendo de la miseria y de las guerras. Y cuando hablamos de menas estamos hablando de menores. Estamos hablando de niños y niñas. Por lo tanto, yo creo que este país es solidario. Hay una sociedad que yo creo que es consciente de cuál es la situación y que no compra los marcos de la extrema derecha. Pero yo creo que hay un riesgo en los siguientes años de que este debate lo condicione la extrema derecha a través de sus discursos. Desde ahí yo creo que tenemos que huir y tenemos que plantear cómo gestiona este país y esta nación el reto de la migración desde sus propias características y teniendo en cuenta efectivamente que somos una nación minorizada y que por lo tanto la construcción de la comunidad junto a toda esa gente que viene necesita herramientas propias. Yo creo que este país en el pasado reciente, en la segunda mitad del siglo XX, fue capaz de construir comunidad junto a mucha gente que vino de fuera. Entonces, bueno, yo creo que somos capaces de hacerlo, somos un país solidario y para eso necesitamos herramientas propias y políticas propias. Tengo una última hora. Mañana se reúne la mesa para trabajar en un pacto vasco por la salud y el sindicato de la acaba de comunicar al Dendakari que no participará en esa mesa. Bueno, pues yo no voy a valorar la decisión de ella. Nosotros no hemos tenido en ningún momento ninguna duda a la hora de decidir la participación en esa mesa. Yo creo que venimos de una legislatura en la que el gobierno negaba el problema y además echaba la culpa a la oposición y a la gente en general por la situación o por los relatos que se estaban construyendo en torno a su arquitecta. Yo creo que se ha producido un cambio cualitativo sustancial. Yo creo que hay una enmienda, no sé si parcial o más que parcial, por parte de este gobierno a la anterior. Se reconoce el problema y se articula una mesa en la que participan sindicatos, partidos políticos y más agentes para tratar de poner las bases de lo que tiene que ser la regeneración de esa aquí hecha. Bueno, pues es que a mí no me entra en la cabeza no estar en esa mesa y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que la música en este sentido suena bien, ahora toca poner letra de esa música y yo creo que es evidente que para regenerar esa aquí hecha y para volver a tener un sistema público de salud de calidad, pues tienen que cambiar las políticas, ¿no? Y eso está por ver, ¿no? Yo creo que se tiene que producir un cambio en muchas de las políticas que nos han traído esta situación, porque haciendo lo mismo, pues no va a cambiar la situación. En ese sentido, por ejemplo, creo que en la OSI de emergencias se tienen que producir cambios urgentemente, porque estamos hablando de un ámbito en esa aquí hecha que es crucial a la hora de atender a gente que sufre una urgencia y que puede llegar a una situación fatal, ¿no? Entonces yo creo que hay que participar en esa mesa y hay que dar oxígeno. Yo decía en julio que había que dar oxígeno a esta iniciativa para, bueno, pues ver si es posible llegar a un acuerdo que nos lleve a plantear las políticas necesarias para sacar esa aquí hecha de la situación en la que está. Y a la vez tiene que haber un control parlamentario, porque esa mesa no anula a la actividad parlamentaria para hacer un control parlamentario frente a lo que va sucediendo, ¿no? Con respecto a esa aquí hecha, ¿no? Yo creo que esa mesa tiene que poner las bases para la regeneración y eso, yo insistía, no es una cosa que se vaya a hacer en poco tiempo, eso va a requerir de un proceso de largo aliento, pero a la vez suceden cosas y ahí tiene que haber un control parlamentario. Pero a mí es que no me entra en la cabeza no asistir a esa mesa. El Endacari Pradales se reúne este mediodía con la presidenta del gobierno de Navarra, con María Chivite, sobre la mesa, profundizar en las relaciones entre ambos gobiernos y entre ambos territorios, pero también en la conexión con el tren de alta velocidad que, como sabe, genera todo tipo de discrepancias. ¿Usted es más de Zquío o de Gasteiz? Bueno, yo quiero decir que me parece un esperpento político lo que estamos viendo. O sea, que la diputada de Guipuzcoa y el diputado general de Alaba discutan en público a ver quién se lleva la conexión con Navarra, me parece un auténtico esperpento político siendo ambos del mismo partido político y hablando de una infraestructura millonaria que lleva más de 20 años en ejecución, ¿no? Entonces, no vamos a ser nosotros quienes vayamos a decir cuál es la opción adecuada, entre otras cosas porque no estamos de acuerdo ni con Zquío ni con Gasteiz, tal como se plantea. Nosotros ya hemos planteado una alternativa, que es un tren de altas prestaciones que conecta Gasteiz con Iruña y Burgos, que aprovecha el ancho de vía actual y sirve para transporte de mercancías y transporte de personas y además como tren de cercanías, ¿no? Y eso se puede hacer... Pero no es de alta velocidad. No, pero ¿cuánto tiempo ahorramos con la infraestructura de alta velocidad y en comparación con esta alternativa? Pues unos picos minutos, ¿no? Entonces, realmente el desarrollo y el futuro de este país y la articulación del país y la competitividad incluso económica de este país en este mundo digital al que nos conducimos pasa por ahorrarnos ocho minutos y abordar una obra de estas... ¿La diferencia sería de ocho minutos? No sé si nosotros vamos a hacer el análisis posteriormente. A mí me parece un experimento político. Y entonces, ahora sale la diputada Ipuzkoa diciendo que el Endakari avala su opción. No creo que dijera eso el Endakari hace dos días en estos micrófonos. Pero entonces, ¿qué dice el Endakari? Que hace falta más estudios geotécnicos. Pero resulta que la estación de Esquío ya está construida. Entonces, ¿qué pasa? Que la estación de Esquío se construyó sin los correspondientes estudios geotécnicos que avalaran que esa era la conexión más adecuada. Yo creo que estas cuestiones en un país medianamente serio serían motivo de rendición de cuentas e incluso de dimisiones. Y yo creo que esto es precisamente lo que no hay que hacer. No sé cuál es el impulso de Ider Mendoza o del alcalde de Donostia para estar a favor de la conexión de Esquío. O sea, ¿cuáles son los argumentos? ¿Son técnicos o qué tipo de argumentos son? No sé cuáles son los argumentos de Ramiro González, diputado de Alaba, para avalar la conexión a través de Agastéis. Los han explicado, ¿eh? Yo mucho me temo que más que cuestiones técnicas, aquí entran en juego intereses territoriales, políticos territoriales de otra índole. Y esto es muy grave, porque esto lo que apunta es a que aquí no hay una visión de país, de cómo se hay que articular el país, de cómo se organizan los flujos socioeconómicos, demográficos, y entonces, ¿cómo se tienen que plantear las infraestructuras de movilidad en ese sentido? Lo que hay es una pugna entre intereses territoriales que desdibujan absolutamente cualquier planteamiento, cualquier visión de país en su conjunto, ¿no? Y repito, son mandatarios, son personas, son responsables políticos y públicos del mismo partido político. Y estamos hablando de una obra que lleva más de 25 años en ejecución. Bueno, esto, lo siento mucho, pero yo creo que hay que decirlo, es un esperpento político en toda regla. Oaspeyo Chandiano, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, nuestro invitado esta mañana, Esker Ricasco. Soy Emi Esker.